Cobertura E3 2018, estamos en el stand de Sony para ver el que es probablemente uno de los juegos más esperados del momento, ni más ni menos que The Last of Us Part 2. Alex, has vuelto a ver el título y creo que es el momento de desentrañar algunas de las preguntas que todo el mundo tiene respecto a este título. Sí, a ver, ha sido una demo que ha sido exactamente la misma que habéis visto, pero... Pero no habrán hecho eso de que jugaban, ¿no? Bueno, esa era una de las grandes dudas que yo he tenido. Yo miraba para atrás, miraba al tío del mando y decía, bueno, está moviendo las palanquitas, ¿sabes? Pero una cosa es mover las palanquitas y otra cosa es que realmente se estén aplicando esos movimientos al juego. Y no engañan a nadie. Sí, bueno, a ver, luego, de hecho, ha sido la demo tan igual, porque decíamos, a ver, no puede ser que lo estés controlando realmente en tiempo real y esté ocurriendo exactamente lo mismo en los mismos lugares, ¿no? Ha habido muchas preguntas, de hecho, alrededor de ese tema. Sí, no sé si querrás empezar un poco hablando de lo que es la cinemática inicial, ¿sabes? De alguna forma, ver que Eli, como ya sabíamos, va a ser la protagonista, ver esa... ese momento tan romántico de Eli, ¿no? Este baile sencillamente precioso. Creo que va a ser uno de los momentos de este 3 2018 también. Sí, ese beso que queda para la posteridad, como el beso mejor hecho, que la física de colisiones mejor hecha de los videojuegos. Después de The Darnes, a lo mejor. Después de The Darnes. El beso de The Darnes, que es muy bonito, ¿eh? Vaya referencias, Antonio. No, total, que lo que te quería decir, Alex, es que también están haciendo como un poco ver esa parte romántica de Eli con lo peor, o sea, lo mejor de la humanidad con lo peor de la humanidad, ¿no? Eso es. Lo que nos explicaban un poco en Naughty Dog es que querían mostrar un poco ese contraste con esta demostración alrededor de que, bueno, pues que hay una parte muy bonita de la vida, que es la que se comparten con las personas, ¿no? Las relaciones que podemos tener con las personas. Y luego también el otro lado de la humanidad, que también forma parte de una condición humana, ¿no? Que es, pues, la supervivencia y lo que puede llegar a hacer una persona por sobrevivir, ¿no? Ajá, entiendo. Bueno, Alex, ¿te parece lo más fácil? Yo creo que va a ser ver un poquito del gameplay que se nos enseñó en la conferencia de Sony en este E3 2018 para intentar desentrañar un poco las dudas, ¿no?, sobre este videojuego. Sí, bueno, pues, un poco lo que hemos visto en la demostración es una parte que empieza con sigilo, con ese sigilo tan característico de The Last of Us, que en esta ocasión, según nos han comentado el equipo de Naughty Dog, está muy mejorado. Querían darle como mucho más profundidad a todo el sistema y por eso vemos a Eli, pues, moverse de manera tan realista por toda esa vegetación, ¿no? Sin embargo, es familiar, ¿no?, con los movimientos de Joel en el movimiento de The Last of Us. Sí, de hecho, si te das cuenta, a mí esto es una cosa, yo no sé si tú estarás de acuerdo, que la manera que tiene Eli de moverse lateralmente en sigilo agachada recuerda mucho a la manera en que se movía Joel, que casi te da una sensación de, en plan, lo ha aprendido todo de él, ¿no? Sí. Y esa presencia de Joel constante, incluso sin haberlo visto todavía en los vídeos, es algo muy significativo y algo que le gusta mucho hacer a Naughty Dog. Sí, 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 yo creo que también, a ver, tienen un campo en el que jugar, ¿no?, con Joel, por supuesto, porque al final estamos hablando de uno de los títulos más increíbles de Naughty Dog y la secuela más esperada probablemente de Naughty Dog, ya habiendo acabado también todo el asunto de un charted, ¿no? Eso no quiere decir que no haya novedades, por ejemplo, vemos a Eli que ahora mismo se puede arrastrar ahí como si fuera Snake, por ejemplo, y yo una de las cosas que le he preguntado al estudio es, ¿esto es una acción? ¿Esto es un botón? ¿O es lo típico que ocurre en estos juegos que en el momento del script se tiene que agachar automáticamente y tú realmente no estás haciendo la acción? Y me ha dicho, no, 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 si sujetas el botón círculo, si aprietas el botón círculo, Eli se agacha del todo y se arrastra y puedes moverte de esta manera porque es una de las mecánicas que hemos introducido para el sigilo. Interesante, Alex, porque además es que va a añadir una nueva dimensión al propio sigilo en sí, ¿no? Y además, ya sabes, quizá en el The Last of Us 1, más con los stickers y tal, el asunto de la infiltración era más curiosa, ¿no? Pero en este caso pues va a ser importante porque estamos contra estos humanos, bueno, humanos, estos inhumanos, ¿no? Podríamos decir, así que creo que van a ser como más inteligentes. Bueno, hablando de hecho de inhumanos, pues tenemos a esos infectados, ¿no? Que no han hecho acto de aparición en este vídeo. Todavía no. Pero que sin embargo el propio Druckmann ya ha soltado aquí la patata caliente de que va a haber nuevas clases de infectados en este parte 2, así que estamos deseando verlo porque va a ser una de las partes muy importantes de este The Last of Us. Está clarísimo que en Naughty Dog se están guardando muchas cosas aún, Alex, pero vamos que viendo esta sección, viendo cómo han trabajado también elementos, ya no solo la vegetación que estábamos viendo antes, sino también las localizaciones que estamos viendo aquí con el efecto de luz que se está creando, con la forma en la que se está trabajando todas las localizaciones, creo que estamos ante un título como poco muy interesante. Sí, a ver, gráficamente yo creo que esto es una de las cosas más burras que hemos podido llegar a ver en este E3 2018. Por supuesto, por supuesto. Naughty Dog en esto nunca falla, pero a mí incluso me interesa sobre todo también entender cómo todo este complejo de animaciones y cómo este sistema de combate que estamos viendo en la demostración pueda llegar a ser orgánico, ¿no? Porque una de las preguntas y una de las dudas que es legítima que puede llegar a tener todo el mundo es si esto se comporta de manera jugable realmente o puede llegar a pecar un poco de ser escriptado. El primer The Last of Us ya nos demostraba que muchas veces según qué situación y que según en qué momento del escenario nos encontrábamos, podían llegar a suceder cosas de manera muy natural, en plan de que nos aplastaran contra una pared, contra un mostrador y utilizar el entorno para luchar contra los enemigos. Es que eso es algo, Alex, que creo que aquí no estamos muy de acuerdo aquí con esta opinión, pero es algo que Uncharted 3 ya comenzó a trabajar y que The Last of Us mejoró, que Uncharted 4 mejoró y que no me sería extraño que de alguna forma todo esto fuese orgánico porque ya con The Last of Us Part 2 realmente han mejorado todo lo que podían mejorar, ¿sabes? De hecho, en la parte en la que Eli se pone debajo de la furgoneta, nos comentaban en Naughty Dog que, a ver, que tú podías aquí disparar porque en este momento se acercaba un enemigo, pero que también podrías decidir no hacerlo si el enemigo no se acercaba, con lo cual aquí hemos visto esta posibilidad, pero eso no significa que en otra ocasión, en otro sistema de juego, o sea, en otra partida que estés jugando, ocurra de otra manera. Claro, es que aquí parece que todo, y como luego hemos visto en la demo, todo exactamente igual, parece que solo hay una manera de cumplir la escena de acción, pero para nada. Va a sucederse de muchas maneras distintas y eso va a ser digno de ver y de rejugar porque a mí me recuerda, es como lo que hace David Cage con las aventuras, con la manera de cambiar el árbol de consecuencias de las historias, pues parece que Naughty Dog lo explora en el campo de la acción, ¿no? De manera que cada vez que juegas ocurra algo completamente distinto. Mira, Alex, esto, lo de la botella. A mí el botellazo skin este me ha flipado. Eso es una acción que me gustaría realizarla porque queda como tope de guay, ¿no? Si te sale la primera, la clavas. Claro, pero ¿cuántas veces vas a fallar con esta? ¿sabes? Porque van a volar botellas, madre mía. Es una secuencia para capturarla, la verdad. Creo que este es uno de los momentos cumbre de esta demostración, Alex. Toda esta escena creo que va a ser precisamente la que más ha gustado a los jugadores. Yo me quedé, cuando lo vimos en el E3, que se le había quedado la flecha clavada y que no se la estaba quitando, ¿sabes? De hecho, yo creo que es una de las cosas… A lo mejor puede ser una mecánica jugable también, ¿sabes? Sí, por supuesto, y aunque veamos un poco de HUD, pero me ha gustado mucho el detalle de que, por ejemplo, las flechas sobresalgan de la propia mochila de Ellie y que, si tiene dos flechas, eso significa que solo podemos disparar dos flechas en vez de, sencillamente, ponerte el contador, que aunque sí que aparece, pero que queda mucho más visual y es algo que… es ese toque de elitismo de nautido que tiene de decir estamos como por encima en este tipo de detalles, ¿no? Sí, muy por encimita de estas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Al final es uno de los estudios más talentosos que tiene Sony, por no decir el más talentoso que tiene Sony y, claro, todo lo que ha hecho ha demostrado estar a la altura de los mejores estudios de desarrollo del momento, Alex. Sí, y yo creo que esta secuencia, esta escena en esta tienda es clave en lo que va a suponerse la parte jugable, ¿no?, de The Last of Us Part II, porque en esta ocasión todo sucede en esta especie de mostrador, ¿no?, más o menos aquí Ellie hace un poco ese crafteo de la flecha explosiva para empezar al factor sorpresa de la acción y luego todo el enemigo que viene para acá, la manera en que tenemos de matarlo, pero es lo que decíamos antes. La explosión es alucinante, ¿eh? Es impresionante, es impresionante. La espuma roja, la vamos a llamar. Y cómo interactúan con todo lo que hay a su alrededor. Sí, sí. Pero ¿qué ocurriría si hubiéramos afrontado la acción desde el otro lado de la tienda? Ajá, ajá, ajá. Pues lo que yo creo, y más o menos nos lo han dado a entender así Naughty Dog, es que evidentemente el escenario y los movimientos de los enemigos se adecuarían a otra parte de la tienda. Entiendo que sí, Alex. Es que ya te digo, no tengo ningún tipo de duda que la cosa va a tirar en... Vamos, que no creo que esto vaya a tener solo una solución. Seguramente si fueses un jugador más llevado al sigilo podrías haber hecho toda esta parte sin tener que luchar en ningún momento, seguramente, ¿sabes? No sería extraño que eso sucediese. Lo que queda claro es el trabajazo de animaciones, la manera en que responden a las flechas que le lanza Eli, a las heridas... La sangre, la sangre. La sangre, la sangre. Es impresionante. Son detalles que realmente marcan la diferencia. Marcan la diferencia de lo que siempre hemos hablado, ¿no? De Naughty Dog como un estudio que parece que tiene una visión que nadie es capaz de llegar, no sé si por recursos, Tony, o por el talento que tienen en la compañía. Es que llevan como 10 años en la cumbre y son los primeros que hacen siempre las cosas, quiero decir. Es el estudio a seguir, en muchos casos, ¿vale? Sí, sí, sí. Es el que marca el patrón. En su género, por supuesto, en su género, ¿sabes? Pero es el estudio a seguir y pocas empresas son capaces de ponerse a la altura de una Naughty Dog, ¿sabes? Eso es. Elementos como este de Last of Us Part 2 lo demuestran. Y es que incluso ya ni en lo jugable, incluso la decisión de Eli, o sea, el beso de Eli ya es una decisión... Es una reivindicación. Es una declaración de intenciones de un estudio que está muy por encima de lo que sería la actualidad del propio videojuego, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y eso es algo que todos tenemos que celebrar. Me quedo con esta mezcla porque a Last of Us siempre se le cuenta como un estudio de contar historias, ¿no? Y de graficotes y de todas estas cosas. Y creo que en esta ocasión con Last of Us quieren, con Part 2, quieren sobre todo decir, también estamos a la altura en lo jugable, también estamos en el tope de gama de lo que podemos hacer en una secuencia de acción y en la variedad que podemos ofrecer en una secuencia pequeñita de acción, ¿no? Sí, 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 sí. Creo que con eso podemos hasta cerrar, Alex, de Last of Us Part 2 que, bueno, se ha escapado sin fecha de nuevo. Se ha escapado, se ha escapado. De hecho, Sony ha hecho unas cuantas de las suyas en esta conferencia. Vaya sigilo de fecha. Sí, sí, eso sí que es sigilo, no lo de Eli. Pero bueno, en todo caso sabemos que la cosa avanza y que el estudio está haciendo uno de los títulos más esperados del momento, así que seguiremos estando atentos a lo que Sony nos tenga que enseñar en los próximos meses. Yo creo que ya la próxima parada va a ser la París Games Week. Sí. Veremos qué pasa. En fin, Alex, muchas gracias por todo. Gracias a ti, Toni. Nos vemos. Por aquí sigue la cobertura de 3 2018 en 3D Juegos y te recuerdo que todo lo que pasa en Los Ángeles pasará por 3D Juegos. Hasta entonces. Adiós. Gracias. Gracias.